Oración de la noche, eterno Padre, en la serenidad de esta noche me postro ante ti para expresar mi gratitud por el día que se despide. Gracias por cada instante vivido, por las lecciones aprendidas y por tu presencia constante a lo largo de este día. Mientras el mundo se calma y las sombras de la noche se alargan, te suplico que me envuelvas con tu paz. Ayúdame a liberar las tensiones y preocupaciones, aquellas que han llenado mi mente, y permíteme encontrar en ti el descanso que mi cuerpo y mi alma necesitan. Te agradezco Señor por todas las bendiciones, grandes y pequeñas que hoy he recibido, por el sustento diario, por la comodidad de un hogar, por los momentos de calma y de alegría. Te doy gracias por la gente que has puesto en mi vida, que me apoya y me inspira a seguir adelante. En esta noche te encomiendo mis sueños y mi descanso, que tu amor me envuelva y tu paz me serene. Renueva mis fuerzas y prepárame para el nuevo día que vendrá. Concédeme un sueño tranquilo y profundo, libre de inquietudes. Protege Señor a mi familia y a mis seres queridos. Vigila sus sueños y cúbrelos con tu manto de amor y protección. Que sientan tu cercanía y se despierten mañana con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Te pido perdón por mis pecados, por las palabras que hoy dije. Que nunca debí haber dicho y que no reflejaron tu amor. Dame la gracia de aprenderte mis equivocaciones y la voluntad de mejorar cada día. Señor, en este momento de silencio, te entrego mis pensamientos y mis deseos. Que tu luz ilumine mi mente y que tu presencia me consuele. Ayúdame a confiar en tu plan para mi vida y a descansar en la certeza de tu amor inagotable. Amado Dios, en este momento de profunda reflexión, me acerco a ti con un corazón lleno de esperanza y de fe. Amén, te imploro por todos aquellos que están sufriendo en cuerpo y alma, por los enfermos y por los necesitados que claman por tu misericordia y tu amor sanador. Padre celestial, extiende tu mano poderosa sobre aquellos que están postrados en la enfermedad. Que tu toque divino les brinde alivio y fortaleza, sanando sus dolencias y renovando su vigor. Concede sabiduría y compasión a quienes los cuidan, para que actúen como instrumentos de tu gracia y de consuelo. Señor de bondad, mira con compasión a quienes viven en la necesidad, que luchan por el sustento diario y anhelan una vida digna. Llena sus vidas de tu provisión y abre caminos de esperanza y prosperidad. Que sientan tu presencia en cada momento de angustia y que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante. Te rogamos Señor, por los corazones atribulados y las mentes afligidas, para que encuentren paz en tu abrazo amoroso. Que tu espíritu de consuelo los envuelva y les otorgue serenidad en medio de las pruebas. Llénalos de esperanza y guíalos hacia un futuro lleno de luz. Dios misericordioso, en tu infinita bondad, escucha nuestras súplicas y derrama tus bendiciones sobre todos los enfermos y necesitados. Que tu amor inagotable sea su refugio y su fortaleza, hoy y siempre. Gracias Dios mío por ser mi refugio y mi fortaleza. En tus manos coloco este día que termina y el nuevo día que está por venir. Que tu paz me acompañe ahora y siempre. Amén.